Quiero fluir a la lenguada Para acariciar mi cara Si es avanzar en seda Que tu cuerpo hermoso enredar Quiero fluir a la luna Para entrar por tu ventana Y en tus sueños Es el sol que te levanta Quien toque tu piel Quien me herida en tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien me herida en tus labios Quien te acaricia amor Quien te acaricia amor Te acaricia amor De tu corazón ¿Quién fue a la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién fue a la almohada para acariciar tu cara que tu cuerpo hermoso enredar? ¿Quién fue a la luna para entrar por tu ventana y brindar tus sueños? ¿Quién fue a la almohada para acariciar tu cara que tu cuerpo hermoso enredar? ¿Quién fue a la almohada para acariciar tu cara que tu cuerpo hermoso enredar? ¿Quién fue a la almohada para acariciar tu cara que tu cuerpo hermoso enredar? ¿Quién fue a la almohada para acariciar tu cara que tu cuerpo hermoso enredar? ¡Gracias!